Es de la mañana con 46 en minutos y es momento de entrevistas para hablar de un tema muy importante porque se ha generado un convenio entre la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras. ¿De qué se trata este convenio? ¿Cuáles son los beneficios y cómo se llevó a cabo? Pues para hablar de este tema permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado porque está con nosotros el señor Napoleón Yahuasi, presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz. Señor Napoleón, ¿cómo están? Muy buenos días. Edison Restrepo los saluda desde estudio. ¿Cómo está querido Edison? Muy buenos días. Un agrado saludarte y a través de tu programa Navia Yala a toda la población de los 87 municipios que abarca a Gamde Paz. Un agrado y a sus órdenes mi querido Edison. Queremos agradecerle primero que todo por atendernos en estos minutitos y claro desglosar y que nos comente acerca de este convenio tan importante, en qué consiste y cuáles son los beneficios y cómo se llegó a este convenio. Bueno, como todos saben, ABT es una entidad que fiscaliza y bueno, el tema de recursos maderables que están indiscriminadamente explotados en los diferentes departamentos donde existe este recurso natural. de ello ha resultado una inquietud, una necesidad demandada por muchos municipios para que puedan ser beneficiados todos los municipios que se quieren en temas de educación, salud y otros rubros en los diferentes municipios. En tal sentido, hemos tenido esa suerte de poder contactarnos con el director nacional de ABT y sostuvimos convenir este convenio por un año de lapso de tiempo en la que todos los recursos maderables que han sido secuestrados o en poder de ABT puedan ser redistribuidos para que puedan ser transformadas en cada municipio en inmuebles, material mobiliario para educación. Asimismo, también se habla de salud y algunos equipamientos en otras necesidades que cada gobierno municipal requiera. Entonces, hemos avanzado este convenio. En este momento ya tenemos varios municipios que han lanzado sus notas, han presentado ante Hagan de Paz y una necesidad de un número de cinco requisitos que ha de ser adjuntado y con eso van a ser viabilizados la dotación de madera a los diferentes municipios, querido Edson. Señor Napoleón, ya se tiene conocimiento de cuánta madera ha sido incautada de cómo se pretende distribuir en los diferentes municipios del Departamento de La Paz. ¿Ya se ha hecho efectivamente el plan? Sí, estamos... Cada solicitud necesita justificativo de cuántas unidades educativas tiene. Tiene que tener un relevamiento de datos por cada municipio. El estado de necesidad o el estado de malestar que confrontan los mobiliarios de las unidades educativas, los asientos, las mesas, que se quieren ser sustituidos o renovados por nuevas, ¿no? Entonces, ese es el justificativo que los municipios han de requerir y en base a eso va a ir calculando el director nacional para poder proveer, obviamente no tal vez en un 100%, pero el límite necesario que van a beneficiar a cada municipio. Bueno, efectivamente es una ayuda muy importante para las unidades educativas que realmente cuentan con estas falencias de los pupitres que son tan importantes, las mesas. ¿El requerimiento que debe hacer la unidad educativa, ¿se tiene un tiempo estipulado para poder presentar sus argumentos, para poder entregarle este tipo de mobiliario? No lo tiene, más al contrario, el convenio desde la fecha de suscripción que ha sido en el presente mes va a tener un tiempo de duración de un año, vale decir, desde abril al siguiente abril del año 2023. Ese es el tiempo en que tiene esta duración de convenio, entendiendo que no es permanente tampoco esta actividad y bueno, la tenencia de madera también no es recurrente, ¿no es cierto? Entonces, estamos en ese tiempo de término y en ese tiempo, cualquier momento, los municipios pueden presentar sus notas adjuntando este plan y la forma de necesidad, ¿no? Bueno, realmente es un avance y un convenio realmente muy importante para las unidades educativas. Señor Napoleón, otro de los temas también que tenemos que hablar, de esta cumbre en la que han participado, donde se han tocado varios temas, también tenemos que hablar de lo que es la reactivación económica, de los ingresos, la economía que se está manejando en los municipios, en el gobierno. ¿Cómo se ha estado manejando esto? Bueno, hemos sostenido una reunión con nuestro presidente Luis Arce Catacora, de ella ha resultado una agenda de reunión con los diferentes ministerios y viceministerios para poder viabilizar los siete mesas de trabajo que han emanado varios puntos, ¿no? Entre ellos recursos económicos, recursos extraordinarios, temas de recursos naturales, agua, electrificación, caminos, infraestructura, ha estado más que todo, ¿no? El tema de la población vulnerable, han estado en mesa de debate y tratamiento. Este resultado lo hemos presentado recientemente el pasado mes con el presidente Luis Arce. Y bueno, ahora estamos en viabilizar en reuniones permanentes sobre los diferentes programas que la Agenda 2025 ha organizado, tales como con FPS, los fondos concursables, los fondos, el fondo indígena. Estamos coordinando con las diferentes organizaciones sociales para que los municipios del Departamento de la Paz no pierda esa asignación presupuestaria, ¿no? Muchas veces, por X motivos, no siempre han podido acceder a muchos proyectos y programas los municipios del Departamento de la Paz y esos recursos se quedaban en el Estado y se iba a otros departamentos como Santa Cruz, Cochabamba y otros departamentos, ¿no? Sin embargo, ahora estamos bajo el control permanente y bajo la demanda de que esos recursos que se han lanzado por programas se queden en el Departamento de la Paz asignado a varios programas y proyectos que requieren nuestros municipios. Estamos en conversación con el Ministerio de Planificación permanentemente y planificando ya el tema en qué proyectos iniciales, primarios de producción van a ir beneficiando y así también proyectos y programas que tengan que ver con la sustitución de importaciones, productos que ya son transformados, ¿no? Trabajamos en eso. Y por otro lado, estamos en miras de poder ya sostener una reunión, la forma de inyectar recursos extraordinarios con cooperación internacional o ver los mecanismos cómo realizar esta inyección a los municipios, ¿no? Puesto que en este momento seguimos en ese tema de decisión económica, teníamos un déficit del 36% en cada municipio, un promedio. Ahora en algunos hemos bajado a 20%, en algunos a 30%, en algunos a 15%, pero seguimos teniendo esa brecha, como se dice, el agujero presupuestario financiero. Entonces necesitamos, para cerrar esa brecha, recursos que puedan empalancar a los municipios, ¿no? Estamos en esa tarea con la planificación, con el BIFE, de poder sostener en estos siguientes días reuniones correspondientes. Señor Napoleón, ya para ir finalizando, efectivamente uno quisiera que todo se solucionara por arte de magia, pedir el dinero y que apareciera todo y poder concluir todo lo que son los proyectos, todo lo que es la producción. Pero en temas de cuál va a ser la prioridad, cuáles son esos proyectos a los que más fuerza le van a prestar atención. Y por otro lado, el tema de salud, cómo se está afrontando, cómo se están manejando los recursos, porque claro, todavía seguimos en tema de pandemia, todavía seguimos con la COVID-19 presente. Así es, en tema de salud, prácticamente tenemos ya recursos asignados por ley que cada municipio tiene que presupuestar anualmente, atendiendo el tema de necesidades básicas para los estudiantes. En eso ya los municipios estamos cumpliendo, cumplir los pediluvios, alcohol en gel y demás factores que requieren de una atención directa y rápida en las unidades educativas, ya se les ha asignado. Sin embargo, en tema de salud, tenemos déficits en temas de ítems, ¿no? Hay municipios que estamos pagando al 75, al 70% de nuestros recursos a sueldos y salarios de los médicos y enfermeras, ¿no? Entonces, eso un poquito nos debilita en el tema de asistencia en infraestructura, en asistencia en equipamiento y en compra de medicamentos. Entonces, esto estamos conversando prácticamente con el Ministerio de Salud para que podamos compensar, es decir, que puedan ayudar el Estado Central con los recursos propios en el pago de sueldos y salarios a los médicos. De esta manera, nosotros tengamos un poquito liberado el presupuesto para atender presupuesto, infraestructura y medicamentos. Y otro de los temas también importantes a resaltar y de todo lo que se tiene que trabajar, ¿cómo nos estamos preparando para lo que va a ser el Censo 2022? Que, claro, se tiene previsto sea en el mes de septiembre. Sí, es una tarea. Yo creo que dentro de los últimos censos que se ha tenido, esta va a ser la más complicada porque en el Departamento de la Paz tenemos esa situación de la población migrante de las provincias que ahora, después, en este tiempo de la pandemia, han vuelto a valorizar esos terrenos en el campo, en las provincias. Y, por hecho, esta población, para conservar el terreno, porque es una forma de conservar el terreno, es cumpliendo este tipo de funciones, ¿no? Hacerse censar, cumplir obligaciones comunales. Es la forma de conservar en muchas de las provincias. Y, por ello, entendemos que vamos a tener este, un poco, ausencia de población en las ciudades capitales, ¿no? Y en las ciudades intermedias. Pero, sin embargo, también, por otro lado, está donde moran, esa gente migrante, los hermanos migrantes de campo, ciudad, pues, mayor parte hacen su actividad económica en las capitales de ciudades, ¿no? Y eso también hace que tenga que hacerse censar, ¿no? Por un lado, ese es un fenómeno latente que está bipolarizado, esta pulseta entre campo, ciudad. Estamos ante esa realidad, ¿no? Es imposible controlar porque cose de la voluntad de una autoridad es una voluntad que está en cada persona, ¿no? Entonces, estamos ante esa situación. Sin embargo, los gobiernos municipales hemos brindado nuestra posibilidad de apoyo técnico en el caso que requiriese el Instituto Nacional de Estadística en tema de cumplir con los datos actuales que tengamos. Como que nos han enviado el año pasado, en noviembre, hemos cumplido de poder presentar los datos oficiales de crecimiento y el crecimiento de algunos lugares en donde ha habido nuevas comunidades y poblaciones. Señor Rafael Napoleón, queremos agradecerle estos minutitos y, efectivamente, Avia Yala también va a estar al pendiente de cómo va evolucionando de todos estos convenios y los avances que se van teniendo con respecto a lo que es la producción, a lo que va a ser el presupuesto y todo lo demás. Muchísimas gracias, le deseamos que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Edison, y un abrazo para tu persona y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros Napoleón Yahuasi, presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de la Paz, Hagan de Paz, efectivamente hablando de todo lo que se va a realizar y todos los proyectos que se tienen. Son las 8 de la mañana, en punto. Continuamos con más Milton. ¡Gracias!